El Salvador de cerca de 503, pues aquí estamos con Chilolo y Manuel. Estaba bien cómodo, don Manuel. Estamos bien cómodos. Bueno amigos, aquí estamos verdad una vez más. Y pues por aquí venimos a... Encomienda que nos mandaron, verdad. Claro. Y pues aquí estamos con la familia... ¿Cómo se llama? Familia García. Familia García. Vaya, me contaban que usted le traía algo a Manuel. Ah, de ver a Manuelito, le traemos por ahí un regalo. Sí, sí, sí. ¿Se puede imaginar qué es? ¿Ah? ¿Qué cree que es? ¿Qué cree que es el regalo que le traemos? Sí. Vamos a dar su regalo. Vaya Manuel, ¿ya lo hiciste? Sí, sí, sí. Aquí estamos regalos. Bueno, se pidió la vez pasada. Póngalo pues. Una vuelta, una vuelta. Ah, una vuelta con el sombrero ahí. Póngalo. Yo vaquero. Ah, dente una vuelta ahí. Para que todos le vean el sombrero nuevo. Ah, pues sí. Ah, de ladito, de las cejas le dan. Bueno. ¿Te gusta? Sí. ¿Está bonito? Sí, está bonito. Está bonito, va. Contento por el regalo. Que tanto quería tener. Sí, va. Diga gracias. Diga gracias. Sí, gracias. Gracias, diga. Sí. Bueno, ahí está ya. Bueno, amigo, este... Por aquí, verdad, bueno, como este video, pues lo van a ver mucho. Por aquí, este... Lo va a ver la persona de que me encargo, pues que tenía que comprarle el sombrero aquí a él. Pues aquí está ya. Y pues aquí estábamos, verdad, cumpliendo. Pues yo estaba con pena porque habíamos pasado muchos días y no nos había quedado al lugar. Hemos andado bastante, jaladitos. Entonces, bueno, aquí está, pues le encomiendo, pues gracias a Dios, verdad, a todos nos está saliendo bien. Y pues ahí le acabo de entregar el regalito a él. Sí. Así que ahí va a ver. Vaya, seguimos entonces. Me entra el maletín. Venga, chiqui. Con permiso, va. ¿Qué tal? ¿Y el don? Bueno, por aquí le traemos unas vitaminas a él. Bueno, como lo pidieron también, verdad, que le compráramos unas vitaminas, pues al don. Aquí se las traemos. Aquí pueden ver. Preguntamos, preguntamos ahí al, ¿cómo le llaman? Yo le llamo con sombrero. Este. Sí, pero lo rebañan bien con la camisa natural. ¿Eso es todo, Lolo? Sí, bueno, preguntamos para ver qué se le podía dar a él por la forma en que él se encuentra. Y pues le recomendaron estas. Sí. Medicinas de vitaminas. Son vitaminas para el don. Y unos sugeritos también. Sí, unos sugeritos. Bueno, pues, también les quería hacer la pequeña entrega. Pues, me dijeron, una suscriptora le manda a usted 25 dólares. Aquí están los 25 dólares. No, ve, si lo, lo, pónganlo en la mano. Ahí está. Bueno, como pueden ver, verdad, que hizo la entrega de 25 dólares. Que fue de parte de una suscriptora. Ahí está. Que también me encomendó a que le comprara las vitaminas al don. Y pues, el sombrero a él, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es eso aquí. Ahora, otra suscriptora mandó también 30 dólares. No, Clavio, ahorita, por favor. Bueno, otra suscriptora mandó 30 dólares para ella. Para el doctor. Ahí está, ¿verdad? Para él. Sí. Bueno, los 25 son suyos y los 30 son para los dos, ¿verdad? Pero así... Ahí este, si querés, este... Bueno, se los hubiera dividido de un solo. El don no estaba. Sí, el don fue para atrás. Para atrás. ¿Qué hombre? Sí, ahí hacía el lugar. Sí, bueno, como pueden ver, ahorita el don no está acá porque él se mantendría en lo que es la cama de ella. Pero como están poniendo la lámina... Sí, que también otros suscriptores enviaron para la lámina. Pero por X motivo no se había puesto todavía. Es cierto, yo les comenté a ellos que eso lo íbamos a hacer por el día de ayer jueves. Y pues no se pudo realizar. Pues entonces hasta ahora, día viernes, como pueden ver, pues ahorita están en eso, ¿verdad? Lo que es poniendo la lámina. Y pues gracias a esa suscriptora, ¿verdad? El nombre no lo voy a decir. Gracias a ella, mire, por todo, para que le pusieran la lámina. Y para todo esto que pues venimos a darles ahorita. Bueno, pues en este momento ya empezaron a poner lo que es la lámina nueva. Donde pues ellos tienen sus camitas. Esta es la camita del don, ahorita la han tapado. Y esta es la de la abuelita también. Entonces, abuela, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Puedes dar los agradecimientos aquí? Les agradecemos a ustedes también y a los hermanos que están, que les están ayudando. Ayudan a ustedes y a nosotros también. Muchas gracias. Y el señor, hasta allá está el abuelo. Sí, allá en la otra casita. ¿Dónde está él? Ahí nomás está. Tiene la que está aquí detrás, tío. Sí. Bueno, yo creo que esto ahora lo terminan, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que ahora le voy a preguntar. Bien, yo creo que ahora ya solo estoy poniendo lo que es el capote. Bueno, entonces, como les comentaba, pues, yo creo que por ahorita esto ha sido todo por ahora. Pues, ya la lámina primero de ellos, yo creo que ahora la terminan de poner. Sí. Pues, sería algo bueno, porque si no, se les vamos a hacer que lloviera bien anoche. Pero, bueno, amigos, me siento muy agradecido, ¿verdad? Y, pues, de haber venido acá a dejarle, pues, la pequeña viudita que teníamos pendiente con ellos. Y, pues, gracias a la suscriptora, ¿verdad? De que, pues, de buen momento. ¿A las dos o una? Oh, sí, a las dos. Ajá. Bueno, a las dos. Y, pues, ahorita tengo que ir a hacer otra entrega, pues, eso va a ser en otro lado. Y, pues, gracias a ella, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios, que tiene buen corazón y, pues, están compartiendo un poco con la familia muy necesitada. Y, pues, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Lolo. Bueno, creo que nos despedimos y nos faltan dos minutos todavía. Bueno, tú, bueno, si quieres, vamos a andar a ver a él. Vamos a ver. Pues, aquí, aquí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí, hombre. Gracias. ¿Y qué tal? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, fíjense que ahí le trajimos, este, una vitamina. Ah, bueno. Sí, ahí le trajimos, este, tres frascos de vitamina y le trajimos unos sueritos también. A ver. Ajá. Muchísimas gracias. Gracias que se están movilizando. Sí, este. Por mis necesidades. Nosotros, ahí le dejamos las cositas porque, como usted no podía estar ahí, verdad, porque están arreglando y le iba a caer muchas cosas, pues, ahí le dejamos el encargo y, pues, una suscriptora, verdad, le mandó, este, todo eso, para que le compramos las medicinas. Y los sueros, verdad. Y le mandó un dinerito, pues, ahí se lo dejé con la doña. Está bueno. Pues, aquí puede dar los agradecimientos a usted. Yo les agradezco mucho a ustedes y a Dios, que Dios es el que mueve las cosas, que mide la necesidad y la gente que tiene buen corazón para movilizarse, para remediar las necesidades que hay. Yo les doy gracias a los que se han movilizado por mí. Y gracias a Dios, que todo esto lo voy a aprovechar. Sí. Yo sí, por ustedes, que tienen mucho amor para mis necesidades. Bueno. Ahí les doy el día que a ellos les doy las gracias también porque ellos también están colaborando para mí. Así es. El horario de las vitaminas. Sería, bueno, lo de las vitaminas se va a estar tomando una cucharada después de cada comida. Ah. De ahí, de los frascos que les trajimos. ¿Tres al día? Sí, tres al día. Sí, uno en la mañana, otro en mediodía y el otro en la tarde. Sí. Ah. Ajá. Bueno, entonces nos despedimos, Lolo, ya llegamos al tiempo. Bueno, les agradezco mucho su venida porque han venido con mucho amor a dejarme la ayuda que les doy. Una gran bendición. Sí. Sí. Bueno. Bueno, entonces hoy sí. Bueno, amigo, entonces pues esto ha sido todo por ahora, ¿verdad? Y pues. Sí, que muchas gracias. Gracias, la verdad. Muchas gracias, pues. Nos sentimos contentos también nosotros, ¿verdad? Sí. De ver la sonrisa de ellos. Sí. De ver una sonrisa. Bueno. Una opción buena. Sí. Nos despedimos entonces. ¿Qué dice? Sí.